El que robe hay que mocharle la mano, hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción. Cortarle la mano a los delincuentes. Claro. Andrés Manuel, y aquí pueden corroborar lo que él va a decir. Amnistía, perdonar a los criminales, sí o no, responde sin rodeos. Dice Andrés Manuel, ¿qué le gusta usar la escoba? Más bien parece que lo que le gusta usar es el recogedor. Y a quien ha venido recogiendo son las peores expresiones de corrupción que han lastimado al país. Se trata de que nos reunamos a partir de que vamos a triunfar el día primero de julio y vamos a convocar a personalidades que conocen de la materia, que nos van a ayudar para elaborar conjuntamente un plan y no descartar ninguna opción, ninguna alternativa. Y desde luego, pues este, todos están aquí contra mí echándome un montón. Defenderte de Trump, defenderte del abuso de los partidos políticos, defenderte de las propuestas de López Obrador. Lo que está pasando es que este gobierno nos falló a todos y hoy nuestra sociedad tiene más miedo que nunca. Te voy a defender a ti a través de mis propuestas de seguridad. Te voy a defender a ti a través de mis propuestas de los partidos políticos, te voy a defender a ti a través de mis propuestas de la sociedad. Te voy a defender a ti a través de mis propuestas de los partidos políticos, te voy a defender a ti a través de mis propuestas de los partidos políticos, te voy a defender a ti a través de mis propuestas de los partidos políticos, te voy a defender a ti a través de mis propuestas de los partidos políticos, te voy a defender a ti a través de mis propuestas de los partidos políticos,